Una pregunta, lo estuve pensando bastante Tú tranquilo que yo tengo aquí mi café ¿Sabes lo que te digo? O sea Y quería saber que son las partes negativas de estar tan conocido Ay no estoy muy nerviosa Es una muy buena pregunta Miquel, Miquel, no vayas a la luz ¡Aguanta! No, acabo de perder un suscriptor Por congelación de cámara, Dios mío ¿Por qué? No, no, no puedo creer No, 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 no ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, Agustina Agustina, encantado de conocerte Te veo absolutamente blanco y no Bueno, lo primero que se te ocurra Esto es sólo cuando demuestras tus habilidades, ¿sabes? Cuando puedes lanzar algo que no... Ay no, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Cuéntame, ¿qué tal tu día? ¿Quieres decirte a preguntar algo, por favor? Bueno Agus, te deseo muchísima suerte En tus mereceres estilísticos En la facultad Y te agradezco, te agradezco mucho tu no pregunta Pero me alegro mucho haber hablado contigo también Bueno, bueno, siempre la pregunta Uy, gente, es real ¿Sabes qué? No puedo responder esa pregunta Una pregunta importante ¿Por qué no estás en Karmaland esta vez? Bueno, porque cuando empezaron ¡Joder! ¿Cómo está tu madre puesta en las series, eh? ¡Es impresionante! Es que no me pierdo ningún capítulo de Western, me encanta Si ya fuera la que me enganchó para ver vuestros vídeos, tanto de Vegetta como de vosotros ¡Qué suerte tienes! Sí, verdad que sí Mira, a mí justo me coincidió con que estaba viajando mucho Y bueno, ya visteis, en la primera temporada por ejemplo, al final acabaron haciéndolo solo Vegetta y Frank Porque yo, por ejemplo, estaba viajando todo el rato y entonces no me daba tiempo o no estaba nunca y tal Entonces pues... Sí, no me gusta que sea nada Sí, y esta temporada ha sido como... como bueno... Yo estaba ya viajando otra vez o sea que era imposible Claro Y... y nada Pero sí, me gustaría que hiciéramos en el futuro otra todos a la vez otra vez Porque ha sido por circunstancias de estar cada uno haciendo una cosa o justo íbamos a viajar también a Argentina y Chile y yo tenía que irme antes a otra cosa y no sé qué y entonces es como... una locura para dejar vídeos preparados Mi vida este año ha sido dejar vídeos preparados todo el rato Sí, sí ¿Qué es lo que más odias de YouTube? ¿Qué es lo que más valoro de YouTube? No, lo que más odias Uh, lo que más odio de YouTube Hmm... es una buena pregunta No lo sé, supongo que... la única cosa que no me gusta es cuando empiezas a ver errores que no puedes controlar ¿Sabes? como que no funcionan los feeds como que... no... la gente no puede llegar a ver los vídeos o no se publican los vídeos o cosas de esas porque todo el resto de cosas no me molesta nada o sea, quiero decir, he respondido eso porque no hay nada que no me guste ¿Sabes? es tipo... la gente me agobia o no sé qué... no, nada de eso es solo... las únicas cosas que no me gustan son las cosas como técnicas que tienen que ver con la página cuando no funciona que le daría fuego a todas las oficinas de todos los sitios de los ingenieros y lanzaría plátanos a los monos que trabajan delante de esos ordenadores por Dios ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha traído YouTube? mmm... hace poco me han preguntado algo parecido eh... lo mejor bueno, he dicho que lo mejor sería eh... probablemente el... el divertirme con lo que hago el darme cuenta de que puedo trabajar en algo que me divierte y que no sea un trabajo de oficina pero... vamos a... vamos a explorar un poco esta respuesta, ¿sabes? ya que la has vuelto a hacer eh... todos los días y todas las semanas y sentir eso es increíble o el hacer eventos en los que ves a la gente y cómo actúan y el hacer cosas como esto de hablar con la gente por Skype y cosas así es genial y lo peor he dicho que lo peor eran los ingenieros de YouTube cuando hacen liadas eh... que no... que no fudean los feeds o cosas así eh... pero... no lo sé supongo que... también... voy a poner otro click en plan en algo malo y es cuando dices algo en los vídeos y la gente te lo pregunta otra vez tipo... eh... el vídeo o yo que sé haremos las llamadas el jueves de 9 a 12 Luzu ¿cuándo vas a hacer las llamadas? el jueves de 9 a 12 lo he dicho 10 veces en el vídeo pfff... ¿qué te dijeron los padres de Lana cuando te conocieron? uu... es una pregunta muy buena yo estaba pensando todo el rato cuando... bueno... a su madre la conocía antes y las madres está bien las madres... yo siempre juego muy buen papel con las madres y siempre les caigo muy bien eh... y la madre de Lana la verdad es que me llevé muy bien con ella desde el principio el padre de Lana lo conocí un poco después unos días después eh... y la verdad es que súper bien yo pensaba que iba a ser como... joe... los suegros que siempre odian a los novios de sus hijas y tal y me va a odiar y me va... me va a putear pero no... la verdad es que súper majo me llevo súper bien con él y lo único que el día que les conocí había pescado para comer y yo no como pescado ¿sabes? y tuve que comer pescado y fue como... no, no... si... y Lana le dijo... no, no, pero si es que no come pescado y yo... no, no, tranquila si me encanta el bacalao no... me tomo todo el bacalao que haya en la fuente no te preocupes solo por... ¿sabes? porque no quería justo ser el único idiota de todo el sitio que no comía el pescado que habían hecho ¿ahora se carga algo? uuuh no te oigo no tengo micrófono pero como vas a una... a una cosa de preguntas y respuestas sin micrófono Nicole a ver... jaja espera, espera, espera ¿eres capaz de... de hacerme una pregunta con señas o algo? hay que conseguir que esto funcione de alguna manera jaja ¿cómo se conocieron vos y Lana? jaja aunque ha escrito Lama pero bueno, ahora sé como que eso no ha ocurrido Nicole no te preocupes eeehm ¿cómo nos conocimos? nos conocimos en una... en una cena... bueno, por... por amigos que teníamos en común cuando yo llegué a Los Ángeles y un día tuvimos una cena en casa de una amiga que era argentina, por cierto Mechi y... y nada y de ahí pues nos conocimos por primera vez y luego ya pues nos vimos más veces y fuimos quedando y tal todo como muy... muy guay y... ¿sabes? como muy de... de película de... de amor y adulto adolescente y esas cosas pero bueno ehh... ¿de pequeño que te gustaba hacer en tus tiempos libres? jugar a la consola jaja seguro creo que jugaba muchísimo a la consola y también pintaba muñequitos de Warhammer aunque eso nunca lo... creo que nunca lo he contado pero si pintaba muchos muñequitos de Warhammer tenía un ejército de orcos suena súper friki pero era muy divertido y también jugaba muchísimo a videojuegos estaba todo el rato jugando a la consola y me quitaban los mandos de mis padres de la peli 1 y cosas así jaja pero... pero creo que mereció la pena porque ahora me dedico a jugar a videojuegos muchísimo así que... bueno ahora 5 que ha merecido la pena ¿a ti que te gusta hacer Olaya? ehh... jugar a baloncesto uuuh... yo también jugaba a baloncesto ¿cuánto llevas con Lanita? ¿cuánto llevo con Lanita? es verdad no sabemos contestar a eso llevamos juntos... creo que 5 años y medio ehh... sí, 5 años y medio de fantásticos sexys pero vulnerables y otras cosas ¿alguna vez has ido a Panamá? o te interesaría ir? no he estado nunca y claro que me gustaría ir hay un montón de sitios y además o sea por todo por Europa y así he estado mucho pero por Latinoamérica Sudamérica, Caribe y toda esa zona no he ido tanto solo he estado mucho en Argentina y en Chile bueno por la zona de Caribe también he estado he estado en Cuba, he estado en República Dominicana y así... pero hay un montón de países a los que me gustaría ir y visitar que no he estado nunca y porque todos los países que hay latinos y así y hispanohablantes son los más divertidos en realidad en los que he estado luego es que es verdad te vas por ejemplo a Holanda y es muy bonito pero la gente es una pereza o sea es como... no saben disfrutar de la... bueno en Holanda igual si que saben disfrutar de la vida pero en Bélgica hay esos sitios tienen un sitio muy bonito pero no saben divertirse ni hacer nada y sin embargo te vas a cualquier sitio latino y la gente es súper maja y comida súper rica y cosas así sabes entonces no te preocupes que en cuanto pueda iré a Panamá y seguro que haré algún vídeo si voy alguna vez bien jajajajajajajaj dios mío no me lo creo como... uh gallego además si... jajajajaja como te llamas tío? álvaro álvaro y de ferrol ¿Qué tal estás? Estudiando que tengo parciales la semana que viene ¿Qué estudias? Ingeniería mecánica Madre de Dios O sea que encima tienes que estar con la cabeza A punto de explotarte Tú que empezaste a hacer surf aquí En España me refiero ¿Por qué no haces un surf en USA pero en España? Pues mira, me alegra que me lo preguntes He estado hablando hace un momento sobre eso Pero lo quería haber hecho Ahora en otoño Y al final con viajes y cosas así no ha sido posible Pero vendrá O sea quiero hacer tipo desde Francia Hasta Finisterre Bueno, hasta terminar en Galicia Haciendo toda la costa cantábrica Ese es mi proyecto para 2016 Para volver a hacer Como la segunda parte de Surfing USA ¿Crees que las consolas de nueva generación Han llegado a su máximo potencial? ¡Uh! ¡Qué técnica la pregunta, Johanna! ¡Por Dios! No, o sea hombre Yo no soy el mayor experto desde el punto de vista técnico de estas cosas Pero creo que en todas las consolas que han salido Los primeros juegos que salen nunca son tan increíbles como los últimos O sea siempre es como que van empujando un poco el poder de la consola a lo largo del tiempo De todas formas sí que he de decir Que me acabo de comprar una Playstation 2 y una Playstation 1 Van súper viejas Y me gustan mucho más los juegos antiguos que los juegos nuevos O sea por algún motivo están muy guay los juegos nuevos muchos que sacan Por ejemplo el GTA V es un juego que es súper divertido Y que visualmente es súper guay Pero el resto son todos, tienen gráficos muy chulos Pero luego el juego es un poco cacker ¿Sabes? O sea, no hay mucha cosa que saquen que me guste Si tuvieran la oportunidad de elegir ser otro youtuber ¿Cuál elegirías y por qué? No vale que diga que en vez de LuzuGames quiero ser LuzuVlogs O que en vez de LuzuVlogs quiero ser LuzuGames La verdad es que me gusta, o sea, me divierte mucho ser yo mismo ¿Sabes? O sea, no hay nadie que quiera elegir porque diga Joder, me gusta mucho más, me divierte mucho ser yo mismo Y además como tengo muchas cosas distintas que hago No me aburro nunca porque hago videojuegos O hago cosas con Lanita en Luzu y Lana O hago cosas con mi cuenta en LuzuVlogs Si no, pero no sé, por ejemplo Casey viaja mucho y hace cosas muy distintas Estaría divertido, lo que pasa es que creo que la vida de Casey sería muy agotadora Pero no sé, no sé, te prometo que lo pensaré ¿De dónde eres? De Panamá Uh, y veo a Harry ahí, estupendo, mirándome Harry, déjame que lo acaricia así, Harry Preferirías morir como un héroe, o sea, tener una vida corta Pero siendo recordado como un héroe O morir mucho tiempo, tener una vida larga Pero como un villano Creo que, lo he pensado además últimamente, no sé por qué Es muy raro, pero he pensado en eso, ¿no? Porque no sé con qué peli he visto de alguien joven que se muere, ¿no? Y siempre he pensado, si yo me muriese, ¿sabes? O sea, si me pasara algo, ¿cómo sería recordado? ¿Qué haría la gente? O sea, ¿qué impacto he tenido en la gente? O ¿cómo he cambiado en algo la vida de los demás? Entonces siempre he pensado que preferiría morir joven Y ser recordado como alguien que ha hecho algo, ¿sabes? Que no vivir muchísimos años y ser una... No sé, como alguien malo También me recuerda mucho a Batman Porque era como... Puedes... No sé cómo le dice algo así Pero como que todos ellos... Tienes que irte a tiempo O vives demasiado como para convertirte en un villano, ¿no? Le dice dos caras... Bueno, cuando todavía no era dos caras Se lo dice a Bruce Wayne Así que, bueno, es una buena pregunta ¿Para ti cómo fue empezar en YouTube? ¿Cómo fue empezar en YouTube? Bueno, esto, aunque no todo el mundo lo sabe He hablado muchas veces de ello Y yo hacía un canal antes de hacer Luzo Vlogs Que es como el primero que abrí Pues hacía otro canal Más antiguo en inglés Y lo empecé... Tipo, o sea, era muy complicado al principio Porque era como... Me apetecía mogollón estar haciendo vídeos Y pasar mucho tiempo en YouTube Pero estaba trabajando En una productora Entonces era como que no tenía tiempo Y entonces... Era... Trabajaba todo el día en la productora Y luego por la noche venía a casa Y me ponía a hacer vídeos Me ponía a editar Me ponía a hacer cosillas en internet y tal Y entonces... Me acuerdo que era súper divertido Porque... Porque... Casi no dormía Entonces... Me iba a trabajar durante el día en el trabajo Estaba todo el rato pensando en YouTube Y no sé... Tengo como muy buenos recuerdos De cuando acababa de empezar Porque fue muy difícil Pero... Por otro lado era súper divertido Bueno... No tengo mucha imaginación que dice Pero... ¿Cuál es la situación de... En peligro? ¿Qué es la peor que te has encontrado? ¿Qué se puede decir? Nunca me han preguntado esto Muy buena pregunta Tendríamos que remontarnos a... Bueno... Yo estuve una temporada viviendo en Australia En Sydney Y... Estando allí nos fuimos a hacer una cosa Que se llamaba el Coastal Walk Que era como una excursión De dos días Andando por un sitio súper remoto Por unos acantilados En una zona perdida Y no había nada No había casas por ningún sitio A kilómetros Ni nada de eso Y entonces nos dividimos en dos grupos Uno Que lo iba a hacer corriendo todo Había como un sitio medio En el que nos parábamos de noche Y... Y entonces un grupo Que lo iba a hacer todo corriendo Y otro que lo iba a hacer andando Y entonces íbamos con bolsas de estas De camping y todo Y... Yo empecé con el grupo que iba corriendo Y a medio camino Cuando... O sea, imagínate Son como diez horas corriendo Con la mochila puesta Eh... A medio camino Se me rompió la mochila Y tuve que pararme Y... Iba al último Y nadie se dio cuenta De que me había parado Y entonces Se alejó todo el grupo Que iba corriendo Pero ya iba A cinco horas Adelantado Con respecto al grupo de atrás Entonces me quedé Perdido y solo En medio de ese sitio Sin saber por dónde se iba Porque el mori... O sea, como la persona Que nos guiaba Estaba... Estaba en los dos grupos ¿Sabes? Y yo estaba solo Y no tenía nadie que me guiara Entonces empezó a llover No se veía nada Era todo barro por todas partes Había unas arañas así de grandes Eh... Y había serpientes Y de todo Y entonces Me acuerdo que esa vez pensé Si salgo de esta O sea... No sé lo que voy a hacer Pero tengo que hacer algo con mi vida Eh... Porque estaba Tirando de la mochila Con una tira ¿Sabes? Sin poder colgármela Y con el peso Andando entre matorrales Sin ver a dónde estaba yendo Ni nada O sea, podía estar alejándome O lo que sea Y justo cuando se hizo de noche Que no tenía linterna ni nada Y no se veía nada Por ningún sitio Justo de repente vi una lucecita En plan por detrás mío Y era... O sea, sí En plan Y era otro chico Que se había quedado también Le había pasado lo mismo que a mí Y se había perdido El grupo de los que corrían Y entonces Nos juntamos Y con la linterna Conseguimos encontrar el camino Hasta el final Y llegamos O sea, a un pueblo En el que Dormimos como Debajo de unas maderas Hasta la mañana siguiente Y tal Y... Y fue... O sea, la verdad es que fue una experiencia Súper extraña Pero... Pero que me acuerdo mucho Así que sí Ese día podía haberme Podía haberme muerto allí Y nadie se hubiera enterado La verdad Y bueno Eso ha sido el cara a cara Con vosotros La segunda edición La verdad es que me lo he pasado Súper bien Y me ha hecho mucha ilusión Poder veros a muchos Y... Y contestar a vuestras preguntas Espero que os haya gustado También Si habéis visto esto en Luzu Vlogs Tenéis la segunda parte En Luzu Games Si habéis visto esto en Luzu Games Tenéis la primera parte En Luzu Vlogs Y nada Volveré a hacer alguno más Pronto Porque sí que hay mucha gente Que queríais participar también Y que no ha habido tiempo No podía llamar a todo el mundo Obviamente Porque había 5.000 personas Madre mía Pero no puedo irme Sin daros las gracias a todos Por el apoyo Dos años hace del primer vídeo que hice Y el apoyo que siento todos los días Es mucho más grande La gente que estáis detrás del canal Sois muchísimos más Así que Solo tengo palabras de agradecimiento para todos Y por hacerme tan feliz todos los días Así que nada Nos veremos muy pronto Espero hacer otro de estos Lo antes posible Para que pueda hablar con más gente Y que no sea siempre como Bueno Solo puedo hablar con un número de personas Y luego hay miles que se quedan Con ganas Así que nada Que no os voy a amenazar A los que queréis de Luzu Vlogs Que os mantengáis alejados De los creepers Que no rompan el culo Los que estáis en Luzu Games Y que nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse peches Chau 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 chau